Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le ganaron al Club Cruzeiro de Brasil, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Informó que el Club Monterrey deberá recibir de parte del equipo brasileño 2.2 millones de dólares por la venta del delantero Rafael Sobis. Sobis jugó un año para los regios del 2015 al 2016, cuando fue requerido por el Cruzeiro. Según Transmarket, la transferencia fue por 3 millones de dólares. El atacante se fue al Internacional de Porto Alegre en el 2019 y para este año ha firmado con el KR Sporting Club. Con los felinos, Rafael Sobis marcó 17 goles en dos torneos. La deuda deberá ser cubierta por parte del Cruzeiro a más tardar el próximo 15 de julio. El Cruzeiro está en la Serie B de Brasil, segunda división, y en caso de no cubrir los adeudos, no puede fichar jugadores.